...un intento de alguna pasada a uno de ellos es que... ¿Qué sucedió hoy con los gendarmes? ¿Qué declararon? ¿Qué aportaron a la causa? Todo lo que vienen aportando a los demás. ¿Y por ejemplo, qué posición estaban ellos? ¿Se acercaron al río? Todo lo que vienen hasta ahora, todo normal. No hay nada nuevo de lo aportado. ¿Pero qué significa normal? ¿Que no vieron a Santiago Maldonado? Por supuesto, todo normal. Tal cual lo que vienen declarando hasta ahora. No hay absolutamente nada nuevo. La abogada de la familia dice que las declaraciones son contradictorias. ¿Ustedes comparten esto? En valoración de los profesionales, pregúntese lo de ellos. ¿Los cuatro que declararon hoy llegaron hasta el río? No. Ninguno. ¿Y en qué posición estaban en el momento? Estaban en el lugar, entraron al loft como todos. Está tal cual lo que dijeron antes. No hay nada. Si quieren las otras partes, si hay contradicción, te hablen ellos. ¿De un piedrazo comentaron algo? ¿De un piedrazo a un...? No. No se habló de piedrazo, ninguno vio ningún piedrazo. ¿Los de hoy? ¿Los que declararon hoy? ¿Tampoco vieron que un compañero vaya a recoger una piedra? Ninguno vio nada. ¿Cuándo va a declarar Robledo? Desconozco, no me acuerdo ahora. Consulten al juzgado porque está la cédula de citación. ¿La familia Maldonado está pidiendo la reclusión del juez Otranto? ¿Ustedes qué opinan? No he leído nada de cada parte y el criterio de profesional es libre de pedir lo que considera y que decide ser juez. ¿Hay expectativas respecto a la reconstrucción que se le haría el día miércoles? Es un acto procesal más. Es un acto procesal más proyectos en el código procesal, por lo tanto, es algo normal en cualquier proceso. ¿Usted va a estar presente como abogado de gestión maría? ¿Alguien de gestión maría está presente como toda la gente de la policía? ¿La abogada de la familia Maldonado hablaba de incongruencias en los testimonios que no...? ¿Habrá, oíste? Consultenle a la profesional porque es la evaluación profesional de ella. No tenemos por qué hablar con otro colega. ¿Por qué le tiene las agresiones? ¿Alguien de gestión? No sé, algún ciudadano exaltado. Por lo tanto, les pedí a ustedes urgencia en cuanto a cuando ingresan y salgan los testigos. Que por favor no hagan tanto... O sea, que traten de no captarlo porque puede pasar lo mismo. Por eso hoy se reforzó la seguridad de ellos. Listo, gracias.